¿Estás cansado de que nadie te done Robux en Please Donate? Pues bueno, en este video te voy a enseñar algunos consejos que quizás te pueden servir para empezar a ganar muchos más Robux. Así que sin hacer más larga la introducción, vamos a empezar con este video. Primero que todo les voy a enseñar a personalizar un poco mejor lo que viene siendo el texto en el puesto de Please Donate. Ya que seamos sinceros, que esté así, blanco y con esta fuente no es tan muy lindo que digamos. Para esto cuando estemos editando el texto van a copiar el código que les voy a dejar en la descripción, este de por acá. Acá van a poder cambiar varias cosas como el tamaño, el color y también la fuente. Para cambiar la fuente les voy a dejar esta página en la descripción que nos dice todas las fuentes disponibles que se pueden usar en Roblox. Acá simplemente ven la que les gusta y copian el nombre. Y bueno, yo ya elegí la fuente, que en este caso elegí la de arcade. Pero bueno, también podemos hacer más cosas como por ejemplo cambiar el color. Pero bueno, está en un código raro, así que ¿cómo cambiamos el color? Para esto nos vamos a ir a Google y vamos a buscar Hex Color. Y nos va a aparecer este panel de por acá en donde podemos seleccionar lo que viene siendo el color que nosotros queramos. Y acá abajo nos va a aparecer el código. Simplemente lo copiamos. Nos vamos a lo que viene siendo el texto para poder editarlo. Y acá reemplazamos para cambiar el color. Y como pueden ver, ahí se cambió. Y bueno, obviamente donde dice poner texto, esto hay que reemplazarlo. Acá se puede poner lo que ustedes quieran. Yo por ejemplo, no sé, voy a poner YouTuber, YouTuber de Roblox. Ahí está. Pueden poner lo que ustedes quieran, como pueden ver. Y si quieren tener más texto abajo, lo único que tienen que hacer es copiar el mismo código. Y copiarlo abajo de este. Obviamente acá van a reemplazar lo que viene siendo el texto. Pueden cambiar la fuente, pueden cambiar lo que ustedes quieran. Así que nada, ya quedan ustedes todo lo que pueden personalizar ahora su texto en Please Donate. Y así llamar un poco más la atención. Ahora bien, si ven que no tienen suerte con esto de los puestos y que bueno, el texto no llama la atención, lo que pueden hacer es usar su voz. Porque sí, en Please Donate también existen servidores con chat de voz que, ah, justamente acá están. Como pueden ver, lo pueden reconocer porque hay un micrófono. Así que si tienen la posibilidad de tener el chat de voz, les recomiendo que entren a este tipo de servidores. Lo bueno que tiene el chat de voz es que podés comunicarte mejor con las personas y podés poner temáticas que tengan que ver con tu voz. Como por ejemplo, no sé, si me donan, digo lo que vos quieras. O también, por ejemplo, aprovechando que tenemos el micrófono, podemos poner, si me donan, pongo la música que ustedes quieran. En fin, si tienen la posibilidad de tener el chat de voz, en serio que les recomiendo mucho entrar a este tipo de servidores. Y el último consejo, pero no menos importante, es que tengan paciencia, así es. No estén pidiendo Robux a cada persona que suelta un solo Robux en el servidor. Ya que normalmente esa persona va a estar viendo que vos lo estás siguiendo todo el rato y le estás diciendo, por favor Robux, por favor Robux. Y la verdad que siendo así, dudo que te vaya a donar algo de Robux. Así que mejor te recomiendo que te quedes acá, al lado de tu puesto, quietecito, esperando que llegue esa persona que te done Robux. Así que nada, estos son para mí los consejos que te van a hacer ganar un poco más de Robux. Si ustedes tienen algún consejo que les funcionó y quieren ayudar a los demás, obviamente están invitados a ponerlo en los comentarios. Así que si les gustó este video, recuerden dejar su like, suscríbanse para más. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adiós.